Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, en esta ocasión les vamos a seguir dando seguimiento a las personas que tienen problemas con los reportes. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado. Y por favor, apóyanos con un like. Miren amigos, hay muchas personas que nos han enviado los datos para que se les haga su reporte. Para que a ver como el programa Súperate y la ADES le puedan resolver cada una de sus problemáticas. Pero es el programa que le va a contestar, no soy yo. Ya que el programa tiene todos sus datos. Y es el programa que debe de comunicarse con ustedes y decirles si ya su problema se resolvió. Yo solamente fui a un canal en cual le enviamos los datos a las personas. Eso es lo que quería decir. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.